Mi abuela me decía que cantaba todo el día En la mañana siempre huellaba la gallina Conmigo repetía que la vida es pura vida Que había que gozarla, que había que sentir Me gusta lo completo, no lo atravesaba Los cargos con su cuento, los autogestionados Los bares sin su sueño, la vieja sin su cuento La infancia nuestra patria repetía Don Pedro Calienta me la topa con un hueso Y vamos a bailar un beso a beso La mona que me pillo un poco tieso Si no tengo lechuga fumo de eso A Tilde hay noticias de los presos Semanas y semanas que están lejos No sé lo que pasó con las sin hueso No pongan a Trujillo que son huevos No pongan a Trujillo que son huevos No pongan a Trujillo que son huevos Mi abuela me decía que cantaba todo el día En la mañana siempre huellaba la gallina Conmigo repetía que la vida es pura vida Que había que gozarla, que había que sentirla Me gusta lo completo, no lo atravesaba Los cargos con su cuento, los autogestionados Los bares sin su sueño, la vieja sin su cuento La infancia nuestra patria repetía Don Pedro Calienta me la topa con un hueso Y vamos a bailar un beso a beso La mona que me pillo un poco tieso Si no tengo lechuga fumo de eso A Tilde hay noticias de los presos Semanas y semanas que están lejos No sé lo que pasó con las sin hueso No pongan a Trujillo que son huevos El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Estaba el orangután meciéndose en una rama Estaba el orangután meciéndose en una rama Y en eso pasó la mona comiéndose una banana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Se fueron a vacilar al bar de la mona juana Y entre Jocos y Jarana llegaron de madrugada El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana El orangután y la... Yo soy el... ¡Ajá!